Hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates en verdad, recuerda que tú me hiciste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer, el día que llueva el dinero Cuando amarece un seco y el banco se entres, ese día te volveremos Cuando el dinero pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando me siguen, no déjenme, déjenme cantar Ese día te volveremos Aunque el hombre fuera la luna, no te creas que todo es posible A todo el baño que me hiciste, aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer, el día que llueva el dinero Cuando amarece un seco y el banco se entres, ese día tuyo volveremos Cuando el dinero pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando me siguen, no déjenme, déjenme cantar Ese día te volveremos Ese día te volveremos Ese día te volveremos Arrújate el lugar No, 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 contigo otra vez Tú me hiciste daño, mujer Que no me canse de ir, mira, vete por ahí Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí No te vuelvas, el 30 de febrero yo te llamaré Contra el vestido y los tacones que te regalen Si quieres que vuelva, volveré No espérame a la tarde El 30 de febrero al atardecer El día que llueva el dinero Cuando amarece un seco y el banco se entres Ese día tú y yo volveremos Cuando el rango pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya para atrás Dejen, déjenme cantar Ese día tú y yo volveremos eine Tenedčia Ha, 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 ha He, ha, 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 ha Gracias.